Puebla, esta tarde, alrededor de las 3 horas, una mujer cometió el peor de los delitos, matar a su madre e intentar también a su propia hija. De acuerdo con el Sol del Puebla, podría haber sido una supuesta esquizofrenia la que la llevó a realizar ese imperdonable acto. Todo ocurrió en el fraccionamiento rinconada a los arcos, en donde estranguló a su madre y apuñaló a su hija de 12 años de edad. Las dos víctimas lucharon por su vida, sin embargo la madre de la agresora terminó perdiendo la vida. Por su parte, los vecinos del lugar escucharon ruidos y gritos de temor, dolor y de auxilio, por lo que optaron por llamar a los cuerpos de emergencia. Minutos después al lugar arribaron agentes de la policía municipal, quienes solo confirmaron los terribles hechos. Asimismo, llegaron al lugar paramédicos de Suma. Se percataron de que la hoyocisa, de 70 años, ya había perdido la vida, sin embargo la menor se encontraba herida de gravedad y tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital. La fiscalía realizó las diligencias correspondientes al levantamiento del cadáver y la agresora fue asegurada para investigar a fondo el caso. En esta nota, Puebla asesina madre a puñala a hija enfermedad esquizofrenia.